Buenas noches, amable auditorio. Estamos ubicados aproximadamente en el kilómetro 7 del tramo carretero Teguacán-Orizaba, aquí casi a la entrada de Santana-Nicolás Bravo, donde fue detenida esta unidad, el trailer de las llamadas góndolas, el cual se estaba dando la fuga después de haber arrollado a una persona, casi a la altura de la colonia Luis Donaldo Colosio, sobre carretera federal 150. Ya paramédicos han arribado al lugar, no sabemos cómo se encuentra la persona que de alguna manera fue lesionada. Ya nos dimos a la tarea de una fuerte movilización, persiguiendo más que nada a las unidades policiacas y que logran el aseguramiento de la unidad responsable, presuntamente de la unidad responsable que tenemos en pantalla. Elementos de la policía municipal accionaron de manera inmediata, en coordinación con Santiago Miabatlán, los cuales logran el aseguramiento de la unidad que tenemos aquí en pantalla. Este es el reporte que tenemos hasta ese momento, vamos a ampliar la información más adelante, no podemos trasladarnos al lugar donde se registró el accidente, donde un masculino queda lesionado sobre carretera federal. Eso fue en el kilómetro 1 aproximadamente, en la entrada a la colonia Luis Donaldo Colosio, en lo que nos están refiriendo. Y ya la unidad fue interceptada aquí por elementos de la policía municipal a la entrada de Santa Ana Nicolás Bravo, kilómetro 7 del mismo tramo carretero. La información que tenemos, en un momento ampliaremos más los datos de la persona, que de alguna manera quedó lesionada en el lugar que ya le hicimos referencia. Esta es la información que tenemos hasta este momento. Vamos a desplazarnos a otro punto, a donde fue el accidente, vamos a ver si podemos lograr obtener más información referente a esta persona que fue lesionada.